Hola, buenas noches. Es jueves 7 de octubre. Comenzamos resumiendoles en titulares las noticias que nos deja este día. Son estas. Las delegaciones de educación y seguridad ciudadana han presentado hoy el programa de educación vial en los colegios para el nuevo curso escolar. Chipiona pionera en la utilización de farolas con placas solares e iluminación LED. Educación hace un balance de las actuaciones realizadas en los colegios para su puesta a punto para el nuevo curso escolar. El Partido Popular asegura que el plan proteja no es gestión del equipo de gobierno ya que viene dado para toda la provincia. El próximo miércoles se colocará la primera piedra de la construcción de 22 viviendas de promoción oficial. La Asociación de Belenistas de Chipiona abre el plazo para inscribirse en el curso de construcción de Belenes que comienza el 19 de octubre. Comenzaba el pasado mes de septiembre el nuevo curso escolar y hoy precisamente se ha presentado el nuevo curso de educación vial para los centros educativos del municipio. Una apuesta por educar en cuanto a la circulación y como peatones desde los más pequeños. Las delegadas de educación y seguridad ciudadana María Naval y María del Mar Gómez respectivamente han presentado hoy en el salón de plenos junto a José Antonio Neva, responsable de formación del cuerpo de policía local, el programa de educación vial para los colegios para el curso escolar 2010-2011. Un acto que ha contado además con la presencia de todos los directores de los centros educativos del municipio. Y es que tras el éxito de los programas llevados a cabo en ediciones anteriores, este año vuelve a ponerse en marcha esta formación básica en la que se incluyen actividades con los alumnos de infantil, primaria y secundaria de la localidad con fines educativo preventivo en materia de seguridad vial. Tenemos más iniciativas dentro del proyecto de educación vial. Este año también os queremos presentar un proyecto que lo vamos a impartir desde protección civil, de primeros auxilios. Queremos hacerles charlas también, independientemente de darle los cursos de primeros auxilios a todos los niños en los centros educativos. Queremos impartirles charlas a los chavales de institutos y charlas a los padres. Y bueno, en definitiva, que es un año más que queremos arrancar con todos vosotros en temas educativos. Por eso me está acompañando hoy mi compañera María Navarro desde Educación. Y bueno, esperemos que este año nos vaya igual que años atrás y que realmente, bueno, estemos enseñándoles a nuestros niños temas de educación, tanto en educación vial como en temas de primeros auxilios y de voluntariado. Como ya sabéis, hemos iniciado por las obras del Plan de un parque de educación vial, va a ser pionero en toda la provincia. Y bueno, estuve visitando las obras y realmente sobre diciembre o enero pues tendremos el parque inaugurado, que será más o menos la fecha, que ahora José Antonio dirá cuando empezaremos las prácticas. Y seguro que todos los niños podrán utilizar ya lo que es el parque de educación vial para realizar las prácticas. Ya tendremos que irnos a los centros con el material para realizar todas las prácticas de educación vial en vuestro centro. Siempre digo y siempre recuerdo que empezó como una pequeña propuesta por parte de estas dos delegaciones y al final ha tomado bastante cuerpo y muestra de ello es esa obra que se está haciendo en el parque Blas Infante, donde va a ir ese futuro parque de educación vial donde los niños realmente podrán hacer sus prácticas con ese módulo donde podrán dar su teoría. Y eso es que sin querer ha llegado a grandes dimensiones y no queremos que quede ahí, queremos que quede más. Por eso es la Delegación de Seguridad Ciudadana la que está realmente con estando al frente dirigiendo el proyecto José Antonio y Neva de cada vez pensando, incorporando nuevas ideas para que se haga extensibilidad a los niños y a través de los niños a los padres. El programa este año es muy similar al de años anteriores, del primer año y al del segundo. Llevamos algunas novedades de cada año. Mi idea es meter algunas cositas nuevas que los críos vayan notando diferencias, no que vayan siempre con lo mismo. La parte teórica prácticamente es muy similar, no hay mucha diferencia. Los niños lo que van a aprender en definitiva, según la edad, según el ciclo en el que estén, es el comportamiento que tienen que tener como peatón. A medida que vaya avanzando la edad, a partir de segundo de primaria y de cuarto de primaria, ya el niño actuará como peatón autónomo y le hemos enseñado cómo tiene que caminar por la calle, por qué parte de la acera tiene que circular, enseñarle cuáles son las zonas por las que tienen que cruzar, pasos de peatones, los ciclos semafóricos. Eso es algo que se lo damos primero en la parte teórica y que después se lo aplicamos ya a la parte práctica. Este año la ventaja de la parte práctica que tenemos es lo que han comentado las concejadas, que cuando llegue ese bloque, que mi idea era hacerlo este año conjunto, pero como el parque no va a estar terminado hasta el final de año, es dividir otra vez las clases en dos bloques, la parte teórica de principio y luego la parte práctica. Vamos a hacer las prácticas de peatones allí, habrá pasos de peatones, habrá zonas aceradas, vamos a hacer las prácticas como conductores en el parque con las bicicletas, el parque va a estar dotado de bicicletas, ya los niños no vamos a tener que estar diciendo a los niños que traigan ellos su bicicleta, sino que el parque se las va a poner a su disposición. Aunque yo quiero seguir contando con una práctica porque vemos que da resultado y además protección civil a nosotros nos hace un trabajo ahí envidiable y es la práctica en calle, como conductor de calle. No es lo mismo que el niño se sienta, que se siente muy seguro dentro del parque, se van a sentir muy seguros porque no tiene ningún riesgo, pero sí que después el niño cuando termina su parte, termina las clases, ellos por la tarde y de forma solitaria, ellos van en bicicleta por la calle. Entonces hay que enseñarles a mi lado qué es la realidad del tráfico. Además, en este acto se ha presentado una iniciativa de protección civil paralela a la de educación vial para poner en marcha una formación en primeros auxilios para alumnos. Bueno, pues nosotros este año queremos retomar un proyecto que es dar, no es curso, es nociones de primeros auxilios en todos los centros educativos. Este proyecto lo hicimos nosotros hace ya bastantes años y la verdad que resultó muy satisfactorio para los niños y para las madres. Esta idea nos ha surgido de nuevo porque hace dos años que estamos colaborando con el Colegio de los Cura, porque ellos hacen una jornada y cada día hablan de un tema y nos pidió colaboración hace el primer año, fue en el 2008, para ver si nosotros queríamos un día a la semana dar unas nociones de primeros auxilios y la verdad que tuvo muchísima aceptación. Los niños lo adaptamos a las edades de cada niño. Estuvieron colaborando bastante, tanto los niños como los profesores, nos llevamos el equipo, vamos, el muñeco de reanimación nuestro, el neonato, hicieron prácticas. Total, que resultó muy satisfactorio, tanto así que al año siguiente otra vez nos volvieron a llamar. Entonces, este año sé que nos van a volver a llamar. Pero sí queríamos nosotros, pues, darle a todos los chavales de los colegios estas nociones porque es importante que con una... inculcarle que ellos, aunque son niños, con una llamada pueden salvar una vida. Finalmente, María Naval, como diputada provincial, ha anunciado que desde la Diputación se va a financiar la actividad que el año pasado llevó a cabo MAFRE en relación a una subvención para la adquisición de cascos destinados al ciclo formativo para jóvenes para personalizar sus cascos y lo utilicen posteriormente. Nos veíamos un poco al margen en los institutos, en los adolescentes, que es el problema que siempre hemos querido nosotros intentar apaliar, que era el tema del casco. Sí, ya el año pasado lo comenté con mi equipo y vamos a intentar, vamos, ya está aprobado, de traer una serie de cascos para que otros jóvenes de los dos institutos que tenemos en Chipiona, pues, también puedan participar en el tema de personalizar el casco con los dibujos que ellos se representan y que le veamos ese casco después puesto a la moto, que es el objetivo que nosotros tenemos. Chipiona va a ser pionera en la utilización de unas nuevas farolas que cuentan con placas solares e iluminación LED. Se trata de una apuesta por el medio ambiente al mismo tiempo que suponen una reducción económica. Chipiona va a ser el primer municipio de la provincia en contar con iluminación LED a través de farolas de energía solar. Así lo ha comunicado el alcalde del municipio que ha adelantado además que suponen una apuesta por el cuidado al medio ambiente, al igual que otros proyectos que se encuentran en marcha, además de suponer un importante ahorro económico para las arcas municipales. Realmente la ecología hay que demostrarla también con hechos, hay que demostrarla con acciones, hay que demostrarla con la visualización de proyectos como los que he dicho anteriormente, de ese jardín botánico, de ese parque litoral dunar, de ese centro de interpretación del camaleón, en definitiva, de proyectos medioambientales que ahora se culminan con el proyecto de colocación de farolas con la nueva tecnología LED. Farolas que se suministran, que cogen la energía a través de la luz solar y que por tanto vamos a reducir más de un 60% de los gastos de electricidad. Creo que es una gran noticia y qué bonito saber que nuestro pueblo es el primero en la provincia de Cádiz que está apostando por las nuevas energías, por las energías alternativas y que ahora podamos reducir los costes, que ahora podamos tener energía a través de la luz solar y que yo le agradezco a todos los ciudadanos que están parándome por la calle y dándolas gracias porque estamos poniendo una tecnología que está llamando la atención y esas imágenes demuestran que hemos conseguido ser pioneros en la provincia de Cádiz y de los primeros en Andalucía que está apostando por la tecnología LED, por la tecnología a través de placas solares y que en definitiva no va a tener coste ninguno, vamos a poder tener iluminado todo nuestro paseo marítimo y muchas zonas de Chipiones con dicha tecnología que finalmente vamos a reducir más de un 60% de consumo. Y ya les hablábamos al inicio de este informativo del comienzo del nuevo curso escolar pero previamente los servicios municipales y la delegación de educación han realizado importantes trabajos de adecuación de cada uno de estos centros educativos. La delegada de educación María Naval ha realizado un balance a las diferentes actuaciones llevadas a cabo en los colegios del municipio para su puesta a punto de cara al inicio del nuevo curso escolar que acaba de comenzar. Unos trabajos que se han realizado dando respuesta a la petición de profesores y asociaciones de madres y padres de alumnos. Y decir que este año se han dado los repasos generales como es de costumbre por parte del ayuntamiento desde pintura, fontanería, electricidad, jardines, incluso peticiones que nos venían tanto de los directores de los centros como de las distintas AMPA, como puede ser el caso del Colegio Príncipe Felipe donde había que ensanchar un acerado para facilitar la entrada de aquellos niños que tienen algún problema de discapacidad o que por distintos motivos tienen que ir en sillas especiales. Decir también que este año hemos destinado cantidades económicas que nos vienen de los fondos del llamado Plan E, del FEI desde el Gobierno, las obras que nos vienen. Las hemos destinado también para centros educativos como se puede estar viendo en el Colegio Maestro Manuela Parcero. Se ha pintado todo el centro, todo el exterior, se están haciendo también obras en el interior. La delegada también se ha mostrado satisfecha con las obras del nuevo centro educativo Los Argonautas. Vamos a comenzar también las obras en la zona de La Laguna para comenzar ese colegio nuevo donde irían los niños el día de mañana los niños de Argonauta. Parte de ese Plan EVA para la parte infantil y firmaremos ya pronto el convenio con la Junta de Andalucía para finalizar el nuevo colegio de Los Argonautas. Y son bastantes fondos los que se están destinando no únicamente en temas de obras sino en temas de jardinería y nuevos talleres que se van a traer en el tema de educación. Siempre serán desempeñados dentro de los centros educativos. Finalmente, María Naval ha destacado la importante apuesta por la educación vial entre los escolares por parte del equipo de gobierno con la puesta en marcha del parque destinado a esta formación pionero en la provincia de Cádiz. Desde la Delegación de Educación, como saben los ciudadanos, también conjuntamente llevamos con la compañera María del Mar Gómez Bueno, que es la delegada de Seguridad Ciudadana, ese proyecto de educación vial que mañana jueves tendremos la reunión con los directores de los distintos centros educativos para que ese proyecto no se quede parado sino siga avanzando y yo creo que prueba de ello es la presentación que hará aproximadamente María del Mar del Parque de Educación Vial que se está llevando a cabo esa obra, también con los fondos del FEIR, con los fondos del Plan E en el Parque Blas Infante. Es un proyecto que desde la Delegación de Seguridad Ciudadana y acompañada de la Delegación de Educación estamos llevando hacia adelante con muchísimo cariño, no solamente integrando a los niños sino a través de los niños, pues haciéndole llegar las medidas de seguridad a la hora de ir conduciendo cualquier vehículo a los padres. Lo hacemos a través de los niños y creemos que está funcionando muy bien. Y hoy en Crónica Política el Partido Popular ha asegurado que el plan Proteja no es gestión del equipo de gobierno y que viene dado para toda la provincia. El Partido Popular ha afirmado que los recibos del IBI han experimentado una importante subida a pesar del momento actual de crisis y que el equipo de gobierno no ha querido aceptar la propuesta del Partido Popular de aplazamiento del pago del mismo. Considerando que si ya que existe, ya existe una grave situación económica que están viviendo muchas familias en Chipiona, encima le añadimos esta disparatada subida, la situación, lo único que ha conseguido ha sido empeorar. Propusimos la ampliación del pago de este recibo de contribución hasta el próximo 30 de noviembre, es decir, un mes y medio más del plazo de 15 de octubre actual. Extremo que, como he comentado, el Partido Socialista, el equipo de gobierno de Chipiona, votó en contra. Así que si nadie lo evita, el plazo para el pago del recibo de contribución termina el próximo 15 de octubre. Por otro lado, Antonio Peña ha recordado al equipo de gobierno que el Partido Popular no puede paralizar nada, puesto que solo cuentan con cuatro concejales frente a diez del PSOE y ha salido al paso de unas declaraciones que, afirma, ha realizado el primer edil sobre el plan Proteja, en las que aseguraba que su gestión había conseguido traer empleo para 100 desempleados a través del citado plan, cuando este viene dado para toda la provincia. Yo le tengo que decir a este señor que miente. Decía que era el único ayuntamiento que había conseguido hecho. Miente. El plan Proteja, y lo dice perfectamente, es un plan donde se subvenciona con un montante de 7 millones de euros, 7 millones de euros, para toda la provincia de Cádiz, donde entran 29 municipios. Lo fundamental del plan Proteja es que los fondos que da la Junta de Andalucía, que son 3 millones de euros, tienen que dedicarse, y lo dice el plan Proteja, exclusivamente a costear contrataciones de personal. Ese plan Proteja se ha definido de que tiene que dedicarse solo y exclusivamente en 3 millones de euros para contratación de personal. Lo que usted no ha conseguido nada. Usted está cumpliendo lo que le obliga el plan Proteja. Peña ha criticado que el equipo de gobierno no le haya permitido visitar las obras de la depuradora y ha asegurado que el PP siempre ha velado por la construcción de estas instalaciones para Chipiona. Antonio Peña ha sido uno de los que ha permitido que la depuradora de Rota se pueda poner en funcionamiento para depurar las aguas de Costaballena-Sipiona. Costaballena-Sipiona no tiene depuradora. Costaballena-Sipiona no se puede poner en funcionamiento. Mientras tanto, no tenga un depuración de sus aguas. Y Costaballena-Sipiona no tiene previsto construir ninguna depuradora en Costaballena-Sipiona. Sin embargo, Rota ha puesto a disposición de Costaballena-Sipiona su depuradora. Y la depuradora de Rota se tiene que ampliar su construcción. Y nos hemos gastado más de 2 millones de euros en buscar la forma de ampliar las tuberías de la depuradora de Rota para permitir que las aguas de Costaballena-Sipiona vayan a la depuradora de Rota. Eso sí es gestionar a favor de este pueblo. Aunque ya han comenzado las obras, el próximo miércoles se pondrá oficialmente la primera piedra de las futuras 22 viviendas de protección oficial en los terrenos del antiguo matadero. El próximo miércoles 13 de octubre se procederá a la colocación de la primera piedra para la construcción de 22 viviendas de protección oficial promovidas por la empresa municipal Caepionis en el solar del antiguo matadero municipal promovida por la empresa municipal Caepionis. La delegada de vivienda y vicepresidenta de Caepionis ha comentado que esta es una obra muy demandada con la que se cierra un proceso administrativo amplio con la elaboración de un proyecto acorde a las necesidades de Chipiona. Este acto simbólico servirá, señaló, para mostrar el cumplimiento del compromiso adquirido con la ciudadanía y recordarle a los chipioneros que este proyecto pronto será una realidad. El acto contará con la asistencia del alcalde de la localidad, Manuel García Moreno, la concejala delegada de vivienda, María del Mar Gómez Bueno, miembros de la dirección de las obras y de la constructora, así como de la empresa municipal. Aunque sea este día cuando se realice el acto simbólico de la primera piedra, la ejecución de la obra comenzó el pasado 6 de septiembre, según informa la delegada, habiéndose realizado hasta ahora labores menores, pero muy importantes para la correcta ejecución del proyecto, así como el soterramiento de la línea de media tensión que suministrará las futuras viviendas y que conlleva una laboriosa tramitación antes de su puesta en servicio. Se acercan las fiestas navideñas y como cada año la Asociación de Belenistas de Chipiona Caipionis pone una vez más en marcha el concurso de construcción de Belenes que comenzará el próximo 19 de octubre. Se acercan las fiestas navideñas y con este motivo la Asociación de Belenistas de Chipiona, Caipionis, al igual que viene haciendo los últimos años, pone en marcha un año más el concurso de construcción de Belenes que se va a llevar a cabo entre el 19 y el 29 de octubre de 8 y media a 10 de la noche. Las inscripciones ya pueden realizarse llamando al teléfono 615-516-967 o bien en la sede de la Asociación o en el Bar El Chusco hasta el 18 de octubre. El precio del curso por persona será de 20 euros. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 28 grados, mínima de 17, con viento sur de 29 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia del 80%. Coeficiente medianoche 1.10, coeficiente medianoche 1.06, pleamar 4.2, 4.25 y bajamar 10.2 y 10.28. Farmacia de Guardia, Alba García, en la avenida de Granada número 13. Exposición, reunidos de Antonio y Miriam Sánchez. Pinturas y fotografías en la sala de espacio vacío en el Bar El Chusco, del 1 al 17 de octubre. Día de Chipiona en Isla Mágica, domingo 10 de octubre. Venta y más información en Viajes Vallaluz. Es todo, hasta aquí las noticias de este jueves. Nosotros volvemos mañana viernes, como siempre a las 10, con toda la información local. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Que pasen muy buena noche. Adiós.